Hola a todos, bienvenidos a Tenorshare. Gran noticia. La beta de iOS 18.1 finalmente está aquí, y por fin podemos probar las increíbles funciones de Apple Intelligence con ella. Esta actualización está repleta de nuevas funcionalidades que todos hemos estado esperando. Pero espera, ¿y si la actualización de iOS 18.1 no aparece en tu dispositivo? ¿O no estás viendo la inteligencia de Apple NCD? ¿Cómo obtenerlos? Podemos probar algunos trucos. ¡Vamos! De acuerdo, vamos a llegar al fondo de esto. Hay algunas razones por las que podrías no ver la actualización de iOS 18.1. Primero, verifica la compatibilidad de tu dispositivo. Podemos ver aquí que iOS 18.1 y la inteligencia de Apple solo son compatibles con modelos de iPhone 15 Pro y más nuevos, así como con iPads y Macs con chips M1 o posteriores. Si estás usando un dispositivo antiguo, lamentablemente no podrás ver esta actualización del sistema operativo iOS 18.1. Otro posible problema podría ser tu región. Quizás puedas conseguir iOS 18.1 o 15 Pro, pero la inteligencia de Apple no está disponible en China y la UE debido a las regulaciones locales. Así que, aunque tu teléfono sea compatible, podrías perderte la actualización debido a tu región. Aparte de la compatibilidad del dispositivo, algunas personas en Reddit sugieren que podemos intentar cambiar la configuración de región para obtener la inteligencia de Apple en nuestro teléfono. Así que, si estás interesado, puedes intentarlo. Primero, puedes ir a Configuración, luego toca General, después entra en la página de Acerca de para buscar el número de serie. Y descifralo en línea para averiguar el origen de tu dispositivo. Ahora, si estás en una región restringida, pero aún así quieres intentar acceder a Apple Intelligence, hay un par de trucos que puedes probar. Primero, necesitas verificar la región de tu Apple ID. Puedes usar una identificación estadounidense o cambiar la región en account.apple.com. Luego, ve a General, encuentra estas dos configuraciones y cambia los ajustes de tu dispositivo para que parezca que estás en los EE. U. Esto implica ajustar el idioma, región, fecha y formato de temperatura de tu iPhone a EE. U. Después de estos cuatro ajustes, conéctate a un servidor de EE U. Puedes usar una VPN en tu teléfono o conectarte a un punto de acceso de otro móvil con VPN configurada en E, U. Créelo o no, algunas personas en Reddit han tenido éxito con este método. Si todo esto no funcionó, hay una última cosa más que intentar. También puedes volar a Nueva York. Puedes usar iAnyGo para cambiar la ubicación de tu dispositivo a los Estados Unidos. Descarga iAnyGo en tu computadora. Conecta tu dispositivo y haz clic en Siguiente para acceder a la página de cambio de ubicación y establecer la ubicación en los Estados Unidos. Esto cambiará en un segundo. Tu teléfono mostrará la inteligencia de Apple cuando se completen estos cambios. Si has intentado todo y no logras la actualización, quizás solo debas esperar. Apple a menudo lanza actualizaciones en oleadas. Tal vez algún día tu dispositivo lo reciba un poco más tarde. Si se cumplen todas las condiciones necesarias, pero aún así no puedes ver la notificación de actualización disponible, puedes usar software especializado como Re-iBoot para actualizar o degradar manualmente tu iOS. Esta herramienta es compatible con muchas versiones de firmware, incluidas las betas, y permite entrar o salir del modo de recuperación gratis. Entonces, con estos pasos, deberías poder solucionar los problemas y, con suerte, acceder a las emocionantes nuevas funciones de iOS 18.1. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, déjala en los comentarios abajo. No olvides darle like y suscribirte para recibir más consejos y actualizaciones tecnológicas. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!